Por favor, me humillo por ti si quieres, pues me humillo por ti, me humillo por ti, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti, pues? ¿Qué hago por ti, pues? Ya me levanté, ven para acá, ven para acá, por favor, por favor, estoy grabando todo, eh. No, no, y qué grave, es que vean que te mando la chingida, tengas dinero. Un minuto, por favor, un minuto y te doy lo que tú me pidas en la vida, por favor, por favor. ¿Qué quieres? Por favor, gracias, gracias, en serio, gracias, gracias, en serio, por favor, solo escúchame esto, te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa, yo sé que nos vamos conociendo hace poquitos días, que eres mi fan y me pediste una foto, yo sé que tú eres el amor de mi vida, no quiero ser intenso, yo no soy intenso, pero te traje esto, te traje esto, quiero que vean, le traje esto y le traje esto. Me gustas muchísimo, me gustas tanto, como no tienes una perra idea en la vida, bro, me gustas mucho, yo te doy lo que tú quieras, mira, es lo que gano en un mes, te lo doy todo, te lo doy todo, te lo doy todo, son de 100 dólares, son de 100 dólares. A ver, tantas cosas mal con este video que no sé ni por dónde empezar. A ver, espero que sea grabado, pero esto no funciona en la vida real, yo hago asesorías emocionales todo el tiempo y estos casos los veo en la vida real. Y te voy a decir, rogar, perseguir, suplicar, en la vida real no funciona, inclusive si convences a la persona. Primero, cuando una persona persigue a este nivel obsesivo, te doy todo, te bajo el mundo, eres el amor de mi vida, no soy intenso, pero claro, todo lo que estás haciendo es súper intenso igual. Entonces, cuando uno persigue a este nivel, bueno, la persona no te va a valorar porque te tiene en la palma de la mano, los seres humanos no valoramos lo que tenemos cuando nos llega demasiado fácil. Bueno, y como el chico en este caso no se está valorando, no tiene amor propio, bueno, difícil que la mujer tampoco lo valore. Y te doy dinero y te voy a convencer, bueno, te va a terminar eligiendo por lo que tienes, no por lo que eres, te va a elegir por tus recursos y muy posiblemente te sientas usado. Bueno, en el peor de los casos, si yo ruego, insisto y suplico y la persona termina cediendo, bueno, ese es el peor de los casos porque si tenemos una relación hay un desbalance total de poder. Entonces yo quedo caminando en la cuerda floja con total ansiedad en cualquier momento que puede dejar. O peor aún, si intento comprar el amor, me termina eligiendo por lo que tengo, no por lo que soy y también a largo plazo me voy a sentir usado. Y lo peor de todo, la cereza de la torta es que cuando uno suplica, uno ruega, uno se termina humillando a sí mismo. Y claro, pierdo todo el amor propio, pierdo toda la autoestima, entonces me cuesta el doble sanar del amor. Así que la moraleja es no lo hagas. Dicho sea de paso, si quieres una consulta privada se sería emocional conmigo. ¿Estás pasando por algo de esto? A ver, estos casos los veo, lamentablemente los veo muy seguido. Pero si quieres una consulta privada se sería emocional conmigo, puedes ir a consulta con Andrés o el link en el perfil, poner la vuelta y agendar una consulta privada conmigo. Espero que ayúdenos en la próxima. ¡Chau!